Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, después de que ha finalizado el partido, que estoy por cierto cagado, casi perdí el Barça, me he cagado vivo Y bueno, viene una noticia bastante importante, es sobre los Estados Unidos y los hackers Ya sabéis todo el asunto este que ha generado el cierre de Mega Oloaz, muchos usuarios me preguntan por qué decía las noticias de Mega Oloaz y todo lo relacionado con ello Veréis, si cierran una página como Mega Oloaz, pueden cerrar una página como Youtube, así que estas noticias nos interesan básicamente a todos Os lo digo muy seriamente, nos interesan a todos Bueno, la noticia dice así, Estados Unidos prepara una ley para protegerse de ciberataques ¿Cómo lo harían? Dicen que de aprobarse esta ley tienen un mecanismo de autodefensa que neutralizaría los ataques de los hackers Neutralizaría sus propios ordenadores si reciben un ataque Quieren ponerlo en sus páginas web y en todo y tal y cual Bueno, de aprobarse esta ley sería, bueno, pues no sé, otra manera más de decirlo, controlamos todo Controlamos vuestras putas vidas y lo controlamos todo Bueno, la noticia la tenéis en la descripción, nos pasáis a verla si queréis Y la verdad es que hay gente muy mosqueada por este tema, por el cierre de Mega Oloaz y tal Ya sabéis que Anónimos atacó algunas páginas Y por eso Estados Unidos quiere aprobar esta ley, para protegerse de ellos básicamente Es quizás un punto de debilidad, ¿no? Que han demostrado, han dicho, tenemos miedo, vamos a hacer esto ya sobre la mesa Vamos a poner esta ley sobre la mesa porque si no, nos joden vivos Nos joden vivos y nos joden, nos joden Bueno, pues de aprobarse esta ley ya os digo Sería muy jodido todo Todavía se estudia qué van a hacer con los datos incautados de Mega Oloaz Se cree que si los abriesen podríamos denunciar contra la intimidad O sea, por ejemplo, si el FBI coge y registra nuestros datos Pues bueno, sería quizás una violación de intimidad Y si está estudiando eso, si está estudiando que sea ilegal que nos lo sabran Que nos lo registren y tal Bueno, a mí me parece que es verdad Hay gente que, bueno, puede tener la mejor información que no quiere que sepa nadie O cosas íntimas Y le da mucha vergüenza, ¿no? Que lo sepa alguien Es totalmente lógico y comprensible Yo, la verdad, que no tenía mucho ahí subido Tenía los informativos semanales y tal Pero bueno, hay gente que tiene fotos personales y tal Y bueno, no creo que quieran que nadie las vea Y bueno, chavales Espero que os haya gustado la noticia Estaremos más atentos sobre si se aprueba esta ley, si no se aprueba esta ley Qué es lo que ocurre, qué tal, qué cual Y bueno, comentad qué os parece Si creéis que ya se está... Se quiere controlar demasiado internet Porque yo creo que es lo que está pasando Se quiere controlar ya demasiado internet Y se va a coger cualquier excusa Para intentar quizás Controlar más las cosas No sé cómo explicaroslo Se busca cualquier excusa Para poder meternos más la mano, ¿no? Del internet La única vía que tienen muchas personas Quizás para desahogarse Y bueno, ahora se está viendo muy comprometido todo Y tiene la gente miedo, lógicamente Miedo generado por... Por gente que lo controla todo, ¿no? Que controla un país Y casi controla el mundo Y bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Como topo